No te extrañas si te digo lo que fuiste Una ingrata de mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros Alumbraba el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me he sentido Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor Con decir que otro amor cambió mi sueño Se olvidarán de mi Que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Pero no te extrañas si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Que el brillo de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor 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 de mis amores Amor de mis amores Dueña mía que le hiciste Que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal Me cario tan sincero Lo que conseguirás Que no te doy nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De esto no se enterará Me ganó con decir Que tu amor cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores